¡Hola! ¡Hola! ¡Lamento que llegue tarde! ¡Ay sí! Ya nos habíamos aburrido Lana y yo. ¿En serio? Pero ya sé cómo recompensarlo. Si Dere la marca es rambótica, están organizando un evento en el cual le cambian el húmedo a nuestras mascotas. ¿En serio? ¿Te gustaría ir? ¿Y cuándo es? Es este 23 de abril, de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Lleano. Además, tendrá un servicio veterinario. ¿Me acompañas a llevarla? Sí, claro, yo te acompaño. Vas a quedar más bonita. ¡Gracias!